El Atlético Nacional jugó un fuerte partido en el Atanasio Girardot el pasado domingo 28 de mayo, quedando empatado con el Alianza Petrolera. En el minuto 26, Harlan Barrera anota el único tanto a favor del equipo verde y blanco. Juan Felipe Aguirre manifestó el esfuerzo realizado en el campo de juego. Siento que obviamente la hinchada sabe que nació la responsabilidad de ganar todos, siempre estar de primero, pero no, faltan muchos partidos. Creo que la mitad del torneo también decían que el equipo estaba mal, que no gustábamos, pero estábamos dentro de los ocho, estábamos de primeros en el Libertadores. Ya se pudo clasificar, pasamos a las finales y no, este es un equipo que queda todo siempre en la cancha, faltan demasiados partidos, hemos visto demasiados empates, hemos visto que todo está muy apretado y no, yo creo que la fe es el último que se pierde y hay que seguir. Al reanudarse el partido, Nacional demostró mejores resultados que al inicio del juego, a pesar de la dificultad climática que en ocasiones hacía resbalar a los jugadores. Reanudó el partido hasta el final, me orgullo, porque pelearon, lucharon de manera muy clara. Después, la mirada de todos, de la hinchada, de quien analiza es simplista, porque es el momento, y normal, pero nosotros llegamos de una viaje muy larga, llegamos después de un partido en que hicimos cuarenta y tantos minutos con un jugador a menos, que fue en Arequipo en mi lugar, un desgaste innecesario. De acuerdo con el marcador final, el empate sumó un punto a favor del Atlético Nacional, que ahora se encuentra en el segundo puesto en la tabla de posiciones de los cuadrangulares con dos puntos.